Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FM NEXT y bueno, el placer de tenerla nuevamente nuestra columnista María José de Grifoni, de Samadhi, para hablar de alimentación consciente. Viene recién llegadita de un curso y dice, tengo un olor a comida terrible encima, pero bueno, no importa, acá estamos, tú estás en la radio, no se sientes. ¿Cómo te va, Másca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Gracias. ¿Cómo anduvo el curso? Fantástico. ¿Qué hicieron hoy? Bárbaro. Hoy hicimos la parte de platos principales. Hicimos hamburguesas de mijo, pizza de mijo, hicimos un tofu con cebollas glaseadas, una tarta sin harina y algo más, no me puedo acordar de qué ahora. Varios, varios platos. Una ensalada de arroz, un arroz con nitúque y le damos. Aforo, sí, sí, son varios platos. Diría algunos amigos del gimnasio, falta carne ahí. No, 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 en esta no entra carne. Me acuerdo de una de las primeras veces que estuve acá en Carlopay, fuimos a un supermercado de aquí, nos estábamos llevando cosas con Mercedes y un señor se acerca y dice, no hay carne ahí en ese chanco. A Mercedes le dicen, en la suya hay demasiada carne, no hay verdura. ¿Y Mercedes que no come nada? No, hace un montón. Hace un montón. Sí, claro. Sí, sí. Así que bueno. Sí, pero es una cuestión de costumbre. Sí, más vale. No más que eso. Más vale. No más que eso. Es así. Bueno, Marco, ¿de qué hablamos hoy? Vamos a hablar de las grasas. Vamos a hablar de las grasas porque el vez anterior habíamos hablado de hidrato de carbono, hablamos de proteína y hoy grasas, que son los tres nutrientes principales. Sí, sí. Las grasas en el reino vegetal las encontramos en las semillas, ¿sí? Claro. Generalmente las grasas se dividen como grasas saturadas e insaturadas. Sí. Las saturadas son las que están en, cuando a temperatura ambiente son sólidas y vienen son de origen animal. Claro. ¿No? Estamos hablando de las mantecas, la grasa de vaca, grasa de cerdo, todo eso. Que cuando se calientan se... Cuando se calientan se hacen líquidas. Sí. Las insaturadas son las de origen vegetal, que a temperatura ambiente son líquidas, son los aceites, los que conocemos normalmente como los aceites. Estos vienen de las semillas, ¿sí? Todas las semillitas que nosotros queramos. Hoy la gente se está enterando y viene y pregunta, ¿sí? Son grasas. Por eso hay que consumirla muy poquito. Claro. ¿Qué pasa? La grasa es muy calórica. La grasa, por un gramo de grasa, te aporta nueve calorías. Yo estoy nombrando grasas, ¿no? Pero estamos hablando de todo. Grasas es aceite, no es solamente la sólida, ¿no? Son lípidos. Vamos a decirlo de esa forma. Tiene nueve calorías. Un gramo de grasa tiene nueve calorías. ¿Sí? ¿Qué pasa? No es solamente para dar energía. Nos da energía fantástica. Pero también hace a los tejidos, ayuda a las hormonas. Tiene todo, cumple un montón de funciones, ¿no? Por eso esto, viste, mucha controversia del colesterol. ¿El colesterol malo? Sí. Con el estero, nosotros tenemos que consumir grasa, sí o sí, en todas las comidas. El tema es el grado y la cantidad. La proporción y la calidad. La proporción y la calidad de la grasa. Claro. Es necesario consumir grasa porque hay vitaminas que se disuelven en grasa. ¿Sí? Hay vitaminas que son liposolubles que se disuelven en grasa. Hay otras que son hidrosolubles que se disuelven en agua. Pero en realidad el cuerpo las necesita. Todos los días, esto de comer... Mi papá, que está con el tema del corazón, yo no le pongo más aceite a la ensalada. No, está mal. No, está mal. Necesitamos del aceite de la ensalada. ¿Cuánto es una cucharada? Claro. El tema es que a veces inundamos la ensalada. Por eso, una cucharada. La gente dice, ah, yo consumo semillas. ¿Cuánto hay que consumir de semillas? No, más de una cucharada podría. ¿Sí? De la mezcla de semillas. Viene al negocio gente y me dice, ah, pero yo consumo una cucharada de chía, una cucharada de liro. No, es un montón. Es un montón. Incluso cuando uno comienza con esto de las semillas, con una cucharadita diaria y de una sola semilla, después va a ir agregando y variando. Pero al principio, de a poco. Pasé por época que me comía cinco paquetitos de girasol por día. Claro. Cinco de esos. Claro. Y el problema de las semillas son grasas y en exceso todo es malo. Es que uno lo ve tan chiquito y dice, ¿qué me puede dar esto? Claro. Esta semillita, ¿cuánto me puede dar? Entonces me bajo medio kilo de semillas. Después digo, uy, ¿por qué estoy gordo? ¿Cómo solo semillas? No. Son grasas. Son grasas. Son grasas. Ahí está el tema. Bueno, estábamos hablando de las grasas insaturadas que a temperatura ambiente son las grasas grasas vegetales que a temperatura ambiente son líquidas. Sí. Ojo que también hay grasas vegetales que son saturadas, que solamente las encontramos en el coco, el maní y el chocolate. Buenas son buenas. Hay que comer poco. Claro. Son buenísimos los aceites, estos, los ácidos grasos, son buenos para la cabeza, para todo lo que es el cerebro y todas esas cosas. En el caso del chocolate por ahí habría que diferenciar lo que es el chocolate de lo que es el cacao, ¿no? Claro, nosotros no vamos a ponerse el chocolate, en realidad es el cacao. El cacao es muy bueno. En realidad es el cacao. El chocolate por ahí ya es un cacao procesado de otra manera que por ahí tal vez no es tan bueno, ¿no? Y lo que pasa es que si vos te fijás en la etiqueta de un chocolate cualquiera, ¿sí? No tienen, no tienen cacao. Claro, tiene muy poco, la verdad. Muy, muy poco. Sí. Muy poco. Entonces, cuando voy a elegir un chocolate, trato de elegir bien en chocolate al 70%. Eso te iba a decir, claro. Muy bueno. Muy, muy buen chocolate. No se consigue en cualquier lado. Ahora está difícil, será porque es invierno, pues yo he tenido, pero ahora hace como tres semanas que no traen. Sí, igual hay fuertes rumores de que el chocolate se está acabando en el mundo. Ah, sí, no escuchen nada. Mirá vos. O sea, el cacao, ¿no? Sí, sí. Que no vamos a mantener el chocolate dentro de no mucho. Oh. Eso es estable. Es que sé yo, no sé si será un mito o una realidad, pero se está planteando esta cuestión. No, no, el chocolate es muy bueno. Muy bueno, aparte tiene endorfinas, getalera y todo eso. Pero bueno, esto es que el amor, no solo la cantidad sino la calidad. Uh-huh. Y esto es un poco de lo que se trata la charla, ¿no? De poder, que uno pueda identificar las distintas calidades. Puedo buscar y elegir un chocolate al 70% que existen. No es fácil de encontrarlo. Hay chocolates al 60%, ¿sí? Y hay los que no dicen nada. Claro. Y bueno, ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Claro, agradezcamos que tienen un 10. Y algunos no tienen nada. Claro. A veces es tan así esto, que vos hay algunos chocolates muy baratos que vos mirás y dicen símil chocolate. Símil chocolate. O por ejemplo, un alfajor que vos decís, está bañado en chocolate. No, no, es baño de repostería. Sí, claro. Bueno, por lo menos lo dice la etiqueta que ya es un avance. Pero uno suele no mirar las etiquetas. Claro. Pero bueno, hay que acostumbrarse, ¿eh? Hay que acostumbrarse a leer. Hay que acostumbrarse a leer las etiquetas porque es bueno. Es bueno. Esto que hablábamos, bueno, de los aceites del colesterol, ¿no? El colesterol, no muchos saben, pero hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Sí. Es necesario tener colesterol, por eso es necesario consumir aceites en las comidas. ¿No? La forma de consumir la semilla, dentro de todas las propiedades de la semilla, como dijimos de recién, que ayuda a la parte hormonal, a generar las hormonas, ayuda a los tejidos, ayuda a asimilar las vitaminas liposolubles. Entonces, dentro de todo eso también está la propiedad que tiene de regular el colesterol. ¿No? Las semillas en sí, los aceites de primera presión en frío, ¿sí? Hoy hay aceites de primera presión en frío, aceite de oliva, aceite de canola, aceite de maní, aceite de sésamo, aceite de lino, tenemos una gran variedad en el mercado. Lo que tienen estos aceites es que no todos se pueden calentar. No todos resisten a altas temperaturas. El de oliva, sí. ¿Sí? Yo el de oliva lo puedo usar para cocinar, los otros no, los otros van en ensalada o cuando termine la cocción, por ejemplo. Quiero hacer una salsa, hice mi salsa y le agrego un chorrito de aceite cuando apague el fuego. ¿Sí? Nada más. Nada más. ¿El de canola se puede usar para fritar? No. No. No, 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 ninguno. Solo el de oliva. Solo el de oliva resiste a altas temperaturas. Está bien. ¿No? Estos aceites de primera presión en frío, ¿qué es? Es una prensa, una máquina que aprieta la semilla. Entonces, ¿qué pasa? De estas semillas se trae un 10, hasta un 18% del aceite que tiene la semilla. Por eso es caro el aceite de primera presión, ¿no? Cuando queremos comprar, tiene que decir primera presión en frío el aceite. Si no, no es. Y también hay algunos que dicen y no lo son. Y no lo son. Sí, es medio complicado. Es complicado. Yo siempre digo en el tema de los aceites, sobre todo de oliva, si el envase es de plástico ya empieza a dudar, ¿no? En general tiene que ser de vidrio. En general tiene que ser de vidrio. En general tiene que ser un vidrio no claro, sino más bien oscuro para que lo mantenga. Sí. También, ¿no? Sí, 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 también es oliva. Y en general, contra lo que uno cree, no tiene que tener olor a oliva. No. Sino más bien olor a un pasto, ¿no? Un suave. Diríamos, ¿eh? Sí, y la particularidad que tiene para saber si es bueno, vos lo ponés en la heladera y se pone sólido. ¿Sí? Se pone sólido en la heladera. Cuando lo sacás, se vuelve a poner líquido, pero en la heladera se pone sólido. Importante saber qué diferencia es la cosa. Claro, si no se pone sólido, ¿qué? Puede estar mezclado. Puede estar mezclado. Sí. Y esto también de los aceites de oliva más fuertes, más suaves, eso depende mucho de la aceituna y de... Claro. Me contaba el nombre de Cruz del Eje, que ellos tiran los camiones de aceituna, ¿sí? Y la aceituna que está arriba, que es la más fresca, la que primero van a usar, ahí sale primera presión en frío. Y los otros ya salen con un gusto mucho más fuerte, la aceituna que quedó abajo, ¿no? Con el tiempo en que lleva el proceso. Pero es verdad, aparte que hay distintas tipos de aceituna y el olor y el gusto y el sabor es distinto, ¿no? Sí, son diferentes. Frantoio, por ejemplo. Pero bueno, estos aceites nos ayudan a bajar el colesterol. No necesitan más de una cucharadita en la ensalada. No hace falta bañar la ensalada, sí. Después tenemos las semillas. No es necesario que la lechuga nade. No, para nada. Para nada. Tenemos las semillas. Las semillas no son semillas, nueces, almendras, frutos secos. Todos nos ayudan a bajar el colesterol. También. Que son de primera presión en frío porque cuando yo las muerdo. Más primera presión en frío. No hay fuego. No hay. Sin ningún tipo de oxidación. ¿Sí? Entonces, bueno, la gente que tiene colesterol, que se consuman 4, 5, 6 nueces, no más de eso, ¿no? Por día, 4, 5 almendras. Las almendras también tienen mucho calcio. Las algas espirulinas también, ¿sí? Y las semillas. Las semillas tenemos hoy muy conocido. ¿Tenés colesterol? Bueno, muchos médicos lo están dando. Comprás semillas de chía, semillas de lino. ¿Sí? Ahora, hay que activarlas. ¿Cómo que las consumo? Como siempre, lo hemos charlado varias veces. Lo hemos charlado varias veces. Las semillas de chía y de lino despiden un musílago, una gelatina. ¿Sí? Entonces, vamos a lo ideal, ¿no? Vamos a lo ideal y vamos a decir todas las otras posibilidades que tenemos hoy. Sí. Lo ideal sería que yo a la noche dejo una cucharada en medio vaso de agua, de las mezclas. Vamos a hablar de la mezcla. Una cucharada de la mezcla de semillas, lino y chía, en medio vaso de agua. A la mañana, ¿sí? Lo ideal sería licuarlo para romper la semilla. ¿Sí? Licuarlo, procesarlo, que se rompa la semilla porque, como decimos siempre, la semilla no se digiere. ¿Sí? La mordés. Pero las de chía, las de amapola, amaranto, son semillas muy chiquititas, que por ahí no las agarrás con los dientes. Claro. ¿Sí? Entonces, el óptimo es hacer esto. Dejarla en agua toda la noche, a la mañana la licu, la proceso, como sea para poder romperla de alguna forma. Y me tomo el agua con la semilla, con todo. Qué bien. ¿No? Mucha gente hace una cucharada de mañana y una cucharada de la noche, sobre todo porque tienen ácidos grasos buenos para la cabeza. ¿No? Eso es importante también, más allá de todo el colesterol. La nuez es muy buena para el cerebro. La nuez es muy buena. De hecho, por la forma. ¿Qué otras formas de consumir estas semillas tengo? A ver. Hay gente que me dice, y yo se la agrego a la ensalada. La semilla para el colesterol, la agregada a la ensalada y algo te puede hacer, pero necesita estar activada. Claro. Sí. Necesita estar en el agua. Si la puse en una de esos, como un pimentero, puse las semillas y la muelo, ¿está bien? Excelente. Perfecto. Esa es otra opción. Molarla, pero en el momento en que la voy a consumir. Sí, sí. Si arriba de la ensalada, un poquito. Porque se oxida. ¿Sí? La verdad es que se oxida. Cuando uno, hoy viene en el mercado de la dietética, hay harina de chía, que es la chía molida, harina de lino, que es el lino molido, para quien no tiene la posibilidad de hacerlo en su casa. Y bueno, es válido. El efecto es mucho menor. Claro. Porque la verdad es que esa semilla ya estuvo en contacto con el aire, con la luz, entonces ya entra en el proceso de oxidación. Ahora, Majo, supongamos, no tengo ganas de poner el agua, que se yo, me da fiaca, molerla. ¿De qué otra manera puedo tomar chía o lino? Bueno. Vienen cápsulas, vienen las cápsulas de aceite de chía, vienen cápsulas de chía molida también, ¿sí? Hoy viene, por ejemplo, el jugo de arándano, que estamos tomando muchísimo porque el arándano es bueno para las vías urinarias, viene y también baja el colesterol, ¿no? Sí, sí. Yo tenía una jefa en otro trabajo que tenía en su escritorio la botellita con agua mineral, con jugo le ponía a ella, ponía ahí la cucharada y se lo iba tomando en la mañana. También, ¿qué pasa? Como estas semillas despiden ese musílago, te da sensación de saciedad. Entonces, de pronto, la gente que la toma a las 11 de la mañana, ¿sí? 11, 12, la utiliza como para bajar de peso también. De hecho, en las dietas bajar de peso están estas semillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al despedir esa gelatina, te da la sensación de que está llena. Claro. Las semillas son buenas, es bueno consumirlas. La puedo usar para hacer pan, para hacer... Ahora vamos a dar una receta de barritas de semillas, ¿no? Esto es bueno para la gente que va al gimnasio, es muy bueno. Sí, sí, sí. Las puedo usar para hacer pan, las puedo usar para cocinarlas de alguna forma. La verdad es que no voy a estar aprovechando las propiedades. Le queda un mínimo de propiedades cuando pasan por el calor, ¿sí? Apenas. Entonces, lo ideal siempre es consumirla activada. O sea que si estoy haciendo, no sé, algo en el wok y le tiro semillas, la rompo un poco y no... Tírasela cuando lo saques del fuego. Apenitas. Claro. Tírasela cuando lo saques del fuego. Apenitas se tome un poco de calor. Sí, 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 apenitas. Porque hasta 40 grados va bien. Esto viene todo esto relacionado a la comida cruda y todo eso. Sí, 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 claro. Hasta 40, 60 grados va bien. Entonces no se desperdician las propiedades. Hay toda una corriente, ¿no? De no solo veganos, sino crudíferos que consumen todo como viene. Como viene o por deshidratador. Claro. Y lo deshidratan. Hay galletitas de semilla y todo, ¿no? No, no. Yo he probado algunas cosas fantásticas. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que esto no tenga cocción? Claro. Sí. Este rol, hechos los roles. Se voy a decir, ¿cómo se hizo esto? Si no, se cocinó y se hace. Lo que pasa que hay que ser sincero, lleva trabajo. Más trabajo que... La parte de la comida cruda. Lo que pasa es que está todo esto de relacional o hacerlo similar a lo que ya conocemos, ¿no? Claro. Está toda esa cultura de hacerlo similar a... y ahí es donde está el trabajo. Claro. Hay algún trabajo. Y también hay que ser sincero, en invierno nos cuesta un poco más. Porque uno es como que el cuerpo pide algo más... Sí. Más potente, más calórico, más calentito. Más calentito, me parece. Cuesta más comer ensaladas en invierno que en verano, ¿no? Sí, totalmente. Es una realidad. Pero bueno, es muy bueno incorporar un poquito de ensalada en cada comida. Un poquito de alimentos crudos. Claro. ¿No? Porque los alimentos crudos tienen enzimas que ayudan a que nuestro organismo trabaje mejor. Entonces, lo ideal sería que en cada comida principal exista una ensalada. Claro. Y como siempre decimos en este programa, tratar de consumir siete colores distintos por día como mínimo, ¿no? Sí. Como si consumimos, mejor. Claro. No, acabamos de hacer un ni tuque con arroz yamani. Es una forma de cocción que ya vamos a enseñar. Ajá. Que se cocina como al vapor, pero sin agua. O sea, lo único que haces es pincelar con aceite, pones las verduras. Sí. Y hemos puesto calabaza y ensalpallito, pimiento rojo, brócoli, todo esto. Entonces, queda un plato espectacular, multicolor, ¿sí? Mejado con el yamani y lo habíamos hecho después. Ya lo vamos a traer a la receta un día. Claro, por eso. Pero es un método de cocción en ni tuque. ¿Dónde queda todo? Con todas las vitaminas y los minerales. De las verduras y el color fantástico. Claro. Un color fantástico. Esto de los colores, siempre lo decimos, cada color tiene propiedades distintas. ¿Es así? Es así. Es así. Bueno. Es así. Es así. Bueno, con la receta. La receta, la escuchamos. Esta es una barrita de semillas. Yo voy a dar la base y después yo le voy a poner lo que mi organismo necesite, ¿no? Esta, por ejemplo, que vamos a dar ahora, estaría muy bien para el tema del colesterol. Y en este caso ponemos unos arándanos como fruta, unos arándanos deshidratados, ¿sí? Que hoy vienen muy bien por todo lo que es el sistema urinario, ¿no? Con el frío y todo eso, todo lo tiene como preventivo. Esto de lo que pasas de uva, pasas de arándano, ¿no? Pasas de arándano, ¿no? Sí, 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 sí. Es así. ¿Qué es importante? Cuando yo como semillas, ya sea en la ensalada, cuando no la active, vamos a hablar de eso, ¿no? Cuando no la active, yo ahora la puedo comer en la barrita de cereal. Es importante después tomar mucho líquido, ¿sí? Eso es muy importante. Incluso cuando como, acá vamos a poner, en este caso vamos a poner pera y arándanos deshidratados. Poquito, en proporciones poco porque lleva muchos ingredientes la barrita esta, ¿no? Pero es muy rica. Importante que después tome mucha agua, que me hidrate bien, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué lleva nuestra barrita de semillas? Lleva 200 gramos de avena fina, siempre que hablo de avena, hablo de avena común, ¿sí? En esta cocina usamos avena común, nunca instantánea, ¿no? Perfecto. 50 gramos de semillas de girasol, 50 gramos de almendras, 50 gramos de castañas de cajú naturales, 50 gramos de semillas de maranto, 50 gramos de semillas de chigas, 50 gramos de semillas de lino, 50 gramos de sésamo, semillas de sésamo. Sí, yo voy anotando. Sí, te veo. Sí, por eso. Aparte está bueno porque digo el tiempo para que la gente anote. Acá, es porque me estabas controlando. Después tengo 50 gramos de pasas de arándano, 3 peras deshidratadas, y lleva un tercio de taza de miel y un tercio de taza de azúcar mascado. Perfecto. Voy a poner en una ollita, mezclo todas mis semillas, sí, la que es castaña, lo que es almendras, todo, lo corto, lo hago más chiquito porque es grande, lo corto un poco, lo pongo en mi ollita. ¿Qué hago? A fuego bien bajito, que eso se vaya calentando. Sí, pero sí tiene que calentar mínimo, es decir, es muy rápido. Sí, sin nada le pongo. Nada, no, porque esto es aceite, no lo crea nada. Así como está. Muy bien. ¿Sí? Lo dejo que se vaya calentando. Lo toco un poquito, lo voy tocando, lo voy revolviendo mientras tanto, para que no se me quemen los que están abajo. Se me quema, no sirve. O sea, es sencillo. Está bien. Si me quema, es tóxico. O sea, pasa a ser un aceite tóxico si se me quema, no me sirve. Pero esto es a temperatura de un fueguito muy bajo y lo voy revolviendo. Cuando yo siento que tomo temperatura, le voy a agregar el azúcar. Es poquita azúcar. A ver, sigo revolviendo el azúcar mascavo, toma temperatura rapidísimo, enseguida carameliza. Cuando yo vi que está caramelizando, lo saco del fuego, agrego la avena, agrego las frutas, y voy a agregar la miel. Afuera del fuego. También para aprovechar las propiedades de la miel. Si yo la paso por el fuego, la reno. Afuera del fuego, una vez que carameliza todas las semillitas mías con el azúcar, lo saco al fuego, agrego la avena, las frutas y la miel. Ahí nomás revuelvo. Después, en una asadera que esté con un poquito de aceite o un papel manteca, la estiro, la estiro la barrita y le voy dando la forma. La presiono bien, como se diría, con una cuchara le voy haciendo presión, para que no quede aire en el medio, y la voy marcando. De ahí va la heladera. En una horita, ya está. Es decir, no queda una barratura dura. No, no, no. Una barrita tiernita. La paso por coco, la saco y la paso por coco, porque si no, no la voy a poder agarrar, porque está muy pegajosa. Claro. Y ya tengo mi barrita de coco. Si no me gusta el coco, como a mí, ¿qué opción? Es lo único que puedo mirar. La única cosa que no es, digamos, del orden de los vegetales. No te gusta el coco. No me gusta el coco. Bueno, no te gusta el coco. Si tengo que comer, tampoco es que lo... Pero bueno, no es lo que... Le podés poner... A ver, le podemos poner una de las semillitas, las dejamos aparte, y la pasamos por la semilla. Claro. ¿Sí? El tema es poder agarrarla, es que queda pegajosa. Ese es el único motivo por el cual después te echa, las tengo que pasar por algo. ¿Sí? He tenido alumnos que se las envuelven al marido en papelito. Claro, para que lleven al trabajo, todo. Fantástico. Incluso le puedo dar la forma que quiera a esto. Yo las he cortado con cortante de forma de corazón. Para los chicos. Y todo, le puedo dar la forma que quiera. Esto es riquísimo, es muy, muy sabroso. Y es muy energético. Yo tengo hijos. A ver, por ahí no me van a comer tanta semilla. No necesitan tampoco tanta semilla. Puedo ponerle un poquito más de avena, le puedo poner arroz inflado, le puedo poner trigo inflado. Trato de elegir el que no tenga azúcar, porque el azúcar ya se lo voy a dar por el otro lado, con el mascavo y la miel. Le puedo poner banana deshidratada, le puedo poner ananá que viene glaseado y que es rico. Cosas que a los chicos les gusten, ¿no? Le puedo poner el anillito, le puedo poner lo que les guste. El cereal, el copo de maíz, el que a ellos les guste dentro de la mezcla. Siempre respetando las proporciones. Y además en la experiencia que uno tiene, si te ayudan en la cocina a hacerlo, los comen con mucho más ganas. Totalmente. Totalmente. Si ellos te ayudan y ven y pueden... Esto es una cosa sencilla que tienen que mezclar. O sea, no van a poder estar al fuego de la edad. Pero bueno, cuando se saca el fuego y ellos pueden ayudarnos a mezclar los ingredientes, a ponerlos y todo, y van picando y van viendo los sabores y eso. Así que está muy bueno. Está muy bien. Es bueno. Bueno, Majo, siempre es un placer charlar contigo, ¿eh? No, es un placer estar acá. ¿Hay clases la semana que viene? Tenemos clases la semana que viene. Estamos terminando ahora la semana que viene es el último jueves del curso de julio. Sí. ¿Se puede prender igual lo que no hayan hecho? Se puede prender. Sí, sí, se puede prender. ¿Qué hace el jueves que viene? Postres. 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 Perfecto. Y el sábado 8 de agosto, tenemos un taller que viene de nuevo Sofía Ensuarena, que es nutricionista naturista, que va a tratar enfermedades por medio del alimento. Y va a tratar en esta ocasión hígado graso, va a tratar colesterol, déjame pensar cálculos en la vesícula y todo, por medio del alimento, hacemos un taller de 3 horas, 3 a 6 de la tarde, se tienen que anotar antes, y bueno, ella va a hablar de esto y yo voy a hacer algunos platos relacionados a esto, ¿no? Porque ella está bueno porque tira tips, como por ejemplo, hay gente que todavía no lo sabe, ¿tenés colesterol? Y hace esto de la cucharada de chía, no es mayor inconveniente y se puede hacer y lo puede incorporar en la diaria. Entonces ella va tirando todos esos tips de que cualquiera lo puede hacer. Aquello que le interese, ¿cómo se comunica? En el local nuestro, en Cárcano 455, ¿sí? Ahí está pegadito a la farmacia, cantó, donde está el reloj. O, si no, por el Facebook, Samadhi Alimentos, Samadhi es S-A-M-A-V-H-I, ¿sí? O al 153-33948. Repetí el número. 153-33948. Y si no, ahí en Cárcano del 400. Sí, ahí estamos. Ahí pegadito a donde estabas. Pegadito a donde estabas. A metros. O sea, no tenemos cartel ahora, porque como nos mudamos hace poco, estamos en eso. Está bien, bueno. Más que un placer, ¿eh? Como siempre. No, el placer es mío. Gracias por haber venido. Gracias.